Hola Waldo, muy buenas noches efectivamente. Estamos con la doctora Angélica Morales, ella es consultora de mercadeo de la marca Curse Light. Con ella vamos a conversar aspectos importantes sobre este producto. Doctora, ¿cuáles son las características de este producto básicamente? Bueno, esto es una cerveza americana que proviene de las Rocky Mountains. Esto es una cerveza que lanzamos en Valledupar desde el mes de noviembre. Nos ha ido muy bien en toda la costa colombiana. Es una cerveza que se vende en más de 50 países, es una cerveza light de 4.1 grados de alcohol. Y es la cerveza más refrescante del mundo. ¿Y por qué decimos que es la cerveza más refrescante del mundo? Porque está cocida, tiene un proceso muy especial de cocimiento donde es cocida en frío. Donde adicionalmente tiene un empaque que las montañas están blancas y se ponen azules cuando la cerveza está en una temperatura óptima para ser consumida. Y toda la experiencia de consumo está alrededor de la refrescante. Bueno, en el barco del Festival Vallenato, ¿qué promociones tienen? ¿Qué van a hacer exactamente? Bueno, tenemos mucha presencia tanto en Canal Moderno como en Canal Tradicional. Y tenemos un megabar, Kurzlai, que está funcionando en la organización Novalito. Allí vamos a tener a Basurto, a DJ Angel y vamos a tener muchas sorpresas para todos nuestros consumidores. ¿La gente cómo puede hacer para ingresar allí? Con la compra de un six-pack puede ingresar gratuitamente al bar. Bueno, entonces, Kurzlai se hace presente aquí en la ciudad de Valledupar en el barco del Festival de la Leyenda Vallenata.